La reforma fiscal 2014 generó más daño en el mundo. La formalidad de las empresas es una tarea pendiente. La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran tendiente en el mundo. La transparencia gubernamental continúa siendo talón de los mexicanos. Las leyes han filagado. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos, correo electrónico, correo arroba solonegocios.mx Página de internet, www.solonegocios.mx Facebook, www.facebook.com, diagonal, solonegocios.mx Twitter, arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo están? Ya estamos nuevamente este lunes 12 de octubre, Día de la Raza. Y estamos aquí transmitiendo, seguimos transmitiendo remotamente, fuera de los estudios del 1300 AM, en donde retransmiten este programa para aquí, toda el área de Ciudad Juárez y El Paso. Mi nombre es Guillermo Soria y como todos los lunes vamos a hablar de los temas fiscales y empresariales que pueden afectarnos en el desarrollo de nuestras empresas. Y este día tenemos un invitado que nos está acompañando, él, gracias a la tecnología que hemos implementado con esta pandemia, que es algo de lo bueno que ha salido, pues nos está acompañando desde Guadalajara, el contador Oscar Ibarra Gómez. Buenas tardes, Oscar. Aquí estamos ya, este, escuchándote. Estamos, él es contador público, egresado de la Universidad del Valle de Temaxac. Si es que no me equivoco en su pronunciación. Le preguntaba dónde estaba, bueno, ya me platicó ahí, depende de la Universidad de Guadalajara y es de la zona de ahí, ¿verdad? Este, es especialista, bueno, tiene una especialidad en leyes en la Universidad Americana. También es un especialista en planeación fiscal. Y, bueno, tenemos algunos temas importantes que queremos tratar con ustedes, muchos los cuales los hemos venido mencionando en programas anteriores. Muchos de estos programas hemos platicado de la importancia de formar o revisar que nuestra sociedad, nuestra persona moral, nuestra empresa esté bien constituida y esté al corriente en sus obligaciones, no nada más fiscales, sino también en todas cumplir con todas las obligaciones que tiene de llevar a cabo sus asambleas, llevar a cabo sus actas, toda esa parte. Y como lo mencionamos también en algunas de las cosas, esto empieza desde que nace la persona moral. En algún programa les platiqué que, desgraciadamente, muchas personas tienen la necesidad de dejar de ser, de tributar como personas físicas y cambiar a ser una persona moral. Y a veces, ¿por qué hacen eso? Ah, pues porque se ve muy bonito el SADSB. Por seguridad, porque ya no quiero que en los tickets siga apareciendo mi nombre y que aparezca el nombre de una empresa y así nadie sabe quién es el dueño. Por necesidad de algún contrato, de algún proveedor, de algún cliente que me exige que sea una persona moral para poder firmar ese convenio o ese negocio. O algunos lo hacen ya con una planeación y una seguridad patrimonial y una planeación en cuanto a la forma en que van a tributar ahora y demás. Pero esos son los menos, desgraciadamente. Además de que muchos no se acercan con un asesor antes de hacer esto. Sencillamente acuden con el notario. El notario les dice, sí, te voy a hacer constituir como S.A. Te voy a constituir como una persona moral o como una sociedad de responsabilidad limitada. O sencillamente hay algunas, inclusive industriales, que porque están de moda, que porque el gobierno del estado en su momento las está promoviendo y no me cobran por constituirlas. Entonces las constituyo de esa forma y etcétera. Y eso pues nos lleva a muchos errores en la constitución de la sociedad. Pero bueno, aquí el que va a platicarnos de esto el día de hoy es Óscar. Buenas tardes, Óscar. Bienvenido aquí a la frontera, aunque sea de manera virtual y de manera remota. Platícanos un poquito de cuál es tu experiencia, de qué haces, de por qué este acercamiento a esta área y cuáles las necesidades que detectas en los empresarios. Buenas tardes. Hola, pues muchas gracias. Muchas gracias por considerarme y a su vez de poder aportar este pequeño granito de arena. Como te decía, yo tengo los estudios en administración y contaduría por la Universidad del Valle de Atemajac. Ahí si me permites la corrección en la pronunciación. La famosa UNIVA de acá de Guadalajara y leyes en la Universidad de América Latina. A mí se me ocurrió empezar a retrotraer los efectos de la constitución y nacimiento de una persona moral y darle el tratamiento de persona. O sea, no necesariamente por ser una persona físicamente existente, se le quita la calidad de persona. Nada más es un ente jurídico abstracto, pero no deja de ser persona. Legislado, regido por las mismas leyes. En este orden de ideas, como tú bien lo dices, el empresario, pues porque se lo recomendaron, porque el vecino tiene un igual por lo que tú gustes y mandes, siente la necesidad de formar este ente jurídico y solicita primero la intervención de un notario cuando debiera de ser primero la intervención de un contador o de un abogado y luego solicitar la intervención del notario para que formalice lo que le asesoraron previamente los especialistas en la materia. El notario, digo, sin tratar de soslayar la importancia que tienen en el mundo corporativo, pues llenas un machote, le haces saber tus inquietudes y necesidades y te enmarca en una conducta que te hace pues casi como un machote, ¿no? Ya tienen a todos. Exacto. Como haces un machote con todo el objeto social y ya vendes carros, pum, es esto, ¿no? Exacto. Y te buscan incluso, digo, asesorando de cierta manera que las actividades facultativas, no limitativas, en el comportamiento del ente jurídico se apeguen a lo que tú andas buscando. Pero luego empiezan los detalles en el fondo de la constitución de la sociedad en el cual, oye, pues qué régimen vamos a tener o qué modalidad vamos a tener, pues una SDRL, una SDADCB, una SC, lo que sea, ¿no? La modalidad que sea. Pero eventualmente no se acoplan las necesidades operativas del ente al régimen en el cual se establece. Por excelencia, la SADCB, el ente jurídico más versátil, más fácil, más... Pero a su vez, el más regulado. Ese es el que... El que tanto las entidades fiscalizadoras como las diferentes leyes orgánicas le ponen más el ojo en la mira, pues, para que haya cumplimiento de sus obligaciones. Pero se constituye la empresa y nace con un capital social y el empresario siempre busca la menor responsabilidad. De hecho, hay un gran número de empresarios, de contribuyentes que deciden optar por constituir una SDRL, DSB. ¿Por qué? Porque piensan que la responsabilidad es limitada. La responsabilidad efectivamente es limitada en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones. Pero en cuestión de su creación de impuestos, de impuestos retenidos, de obligaciones sobre patronales, de créditos primarios o preferentes, como pueden ser alimentos o embargos en materia administrativa, pues, la responsabilidad sigue siendo la misma para una SADCB que para una SDRL, DSB. Entonces, eventualmente, pierden de vista esa óptica y se van porque quieren la menos responsabilidad posible. De la mano viene que busquen un capital social mínimo. Hasta hace unos años, ese capital social mínimo requerido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito eran 50 mil pesos. Esos 50 mil pesos, bueno, hay infinidad. Busquen en sus archivos, por favor, y se van a topar con que suscribieron la flamante cantidad de 50 mil pesos. Ahora se puede... que a veces los tienen todavía como que se los deben a los... los deben más bien los socios. Ni los presentaron. y ni siquiera lo tienen exhibido o pagado, ¿no? ¿Qué nos trae con esto? El empresario considera el capital dentro de la estructura del Estado financiero, balance propiamente, como un conjunto de bienes porque identifican que el capital es como un capital de trabajo. como contador financiero, yo te puedo sostener que el capital es de naturaleza 100% acreedora y en el balance está del lado del pasivo, de tal suerte que constituye una deuda para el ente jurídico de regresarle la inversión original al accionista más un dividendo. Entonces, ¿cuál es el objeto de nacer con un capital social mínimo? Pues cuando menos contabiliza el inventario que tienes y el escritorio y la computadora y lo que con lo que vas a nacer en tus instalaciones y nace con ese capital que yo te aseguro que de nadie es de 50 mil pesos porque pues es muy conservador el número. ¿Me explico? La Ley General de Sociedad Mercantil te faculta a que del monto que sea tu capital suscrito nada más exhibas el 20%. Entonces, puedes hacer el depósito en el banco de cierta cantidad lo demás en especie y hay ciertos aspectos que luego el empresario pierde de vista como aportaciones en especie o en talento industrial. Bueno, ¿cuánto vale mi marca? ¿cuánto vale mi intelecto, mi talento para la creación de riqueza? y también lo puedes aportar como un capital intangible. ¿Me explico? Entonces, se lo considero como un error que se vayan al mínimo posible. Ahora, con la reforma que se hizo a la Ley General de Sociedad Mercantil es el capital ya lo puedes suscribir hasta por 3 mil pesos. Tenemos en la cartera de clientes ahora en nuestra oferta de servicios que tenemos empresas que andan licitando en el gobierno o incluso en la iniciativa privada obras millonarias y cuando les tienen que analizar sus estados financieros oye, pues, estás de capital 3 mil pesos y me andas compitiendo para 100 millones o para 10 millones o ahí tienes una inconsistencia tienes una discrepancia en la conducta y en la operatividad del negocio. Yo lo considero Dime. Disculpa que te interrumpa fíjate que ese punto precisamente la del capital es algo que le menciono mucho a mis clientes cuando quieren pasar sobre todo de persona física, moral porque le digo no estás naciendo de la nada ya tienes tú activos y demás cosas pero bueno ahorita vamos a seguir platicando de esto después del corte en el aire en el radio nos vamos a un corte gracias en cabina y nosotros nos quedamos aquí platicando seguimos platicando del tema ¿Sí? Regresamos te comentaba bueno ya estamos aquí nosotros vamos a continuar se sigue transmitiendo a través de las redes sociales así que podemos seguir platicando te comentaba que es muy común eso yo tengo la costumbre de acercarme con algún corredor público por lo general para que haga un avalúo de los bienes de la empresa y luego los aporten en especie como dices tú pues el escritorio la computadora donde ya estás trabajando tienen un valor y luego no lo registran y están tienen ahí nada más los 50 mil ahora 3 mil pesos muchas personas de capital cuando en realidad pues llegas a la oficina y luego he notado que puede ser surgir otro problema que como no registraste las herramientas o los equipos con los que estás trabajando se quedaran a nombre de la persona física o a nombre del socio que los aportó pero nunca los lo legalizó vamos a llamarle así lo formalizó resulta que en tu balance no tienes activos fijos entonces con eso de que le tienes que mandar una copia de los balanza acá al SAT él puede decir que no tienes la infraestructura suficiente para realizar la actividad que ofreces o que realizas valga y puedes caer en el 69 por no tener en teoría ahí te va un tip y es muy importante me he topado con algún tipo de defensa en la materia respecto de que hay empresas que se les ocurre la flamante idea de tener su empresa bonita y su outsourcing que le da al servicio y a esa le puedes meter todo el mugre no dejemos de lado que el 69 ve en su observancia y en el criterio normativo desde la óptica SAT si no tienes activos y no tienes nómina entonces estás exactamente o sea existes en papel y te tratan como de papel o sea por norma el principal indicador es que no tengas nómina y que no tengas activos entonces cómo estás ejerciendo la actividad ok ya vamos al aire precisamente me gustaría que tocaras este tema que nos quedamos platicando gracias a los que nos están escuchando estamos platicando de la desventaja de constituir una empresa y no registrar los activos que tiene esa empresa de darle valor a la empresa por ahorrarnos unos pesos ante el notario porque literalmente es muy poco lo que te vas a ahorrar en impuestos sobre todo porque el notario te va a cobrar lo mismo nada más son los derechos que se tienen que pagar al registrar la sociedad no le damos el valor que tiene la empresa ni registramos todos los activos y tenemos varios problemas uno pues a la hora de concursar no tienes activos que muchas veces bueno ya contablemente a veces los registran pero los tienen ahí pues nada más para el concurso es la verdad y pero por otro lado podemos caer en que la autoridad nos considere tal como lo dijiste como una empresa de papel porque tienes ya sea no tienes activos fijos registrados no tienes nóminas registradas porque a lo mejor tienes otra empresa que se encarga de eso o dejaste los activos en otras antes era muy común que decía no crea esta empresa para contratar a los empleados pero ahí no hay nada más que empleados porque si me demandan no me pueden quitar nada que pues sabemos que pues tampoco es cierto pero era una falsa seguridad que tenían algunos empresarios ajá mira mira Guillermo si me lo permites eventualmente cuando a un empresario le dice al contador tráeme los estados financieros y el contador contesta ¿para quién? porque es muy común que tengas unos estados financieros para el SAT otros para los socios otro más para las entidades financieras oye no pues fíjate que tenemos que garantizarle una fianza e inflarle esto oye es para aceptar un crédito disminúyele aquello si tienes un correcto registro en tus activos y respaldados con el capital tus razones financieras siempre serán positivas en la proporción que tu analista financiero ande buscando ¿qué quiere decir? enriqueciendo lo que estabas ahorita comentando es nace con un capital social apto para que tengas al menos un mes de operaciones naturales en el periodo ¿qué quiere decir? oye tengo mis ingresos de 500 mil pesos nace con un capital de 500 mil pesos la ley te faculta que le exhibas en especie en numerario o mixto nada más 100 mil y el resto se queda para que lo reintegres durante el ejercicio natural o sea esto se le compone o esto se le llama como la creación de la cuca y es muy sano que nazcas en este orden de ideas porque tus razones financieras siempre van a dar números positivos y valen la redundancia números razonables y no tengas que andar oye bájale poquito quítale poquito de la otra forma tienes un capital social mínimo y tienes que jugar mucho con los circulantes lo que es el activo a corto plazo y el pasivo perdón el activo circulante y el pasivo a corto plazo haciendo esa resta que vulgarmente se le conoce dentro del mundo financiero como la prueba ácida pues te queda una empresa encuerada totalmente carente de apalancamiento financiero con esta buena práctica corporativa ni tienes que mentirle a nadie ni tienes que alterar los números ni siquiera moverlos de la cuenta a la que las tengas afectada con un impacto pues yo pienso que muy positivo de origen la conducta corporativa con buenas prácticas corporativas que a su vez las reformas fiscales para allá van pues qué mejor que tener un solo ordenamiento con unos solos números con los mismos números y hablarle con la verdad tanto a clientes como a proveedores esa es en estricto sentido pues lo que ahorita estábamos comentando ahora si me lo permites ¿verdad? digo no es un gol ni mucho menos no es más un tip para el empresario corrígeme contador si estoy mal por tu experiencia pues la cuca a la hora que nace estás de acuerdo que ya pagó impuestos de donde venía a la hora que la aportas a un ente jurídico del cual eres accionista pues se supone que esos pesitos que estás metiendo el banco pues ya pagaron impuestos a la hora que al final de cuentas por eso el capital está de lado de las deudas ¿no? porque la empresa se lo debe a los socios claro los socios ya obtuvieron ese dinero de su trabajo de sus ahorros de se los heredaron de donde fue y los están aportando para hacerlos crecer ¿verdad? pero aquí en su naturaleza a la hora que reduces o retiras el capital pues no tienes que valerte de una simulación o de un disfraz administrativo para hacer regresar esos recursos a tu chequera a tu cuenta corriente a tu cuenta de inversiones sin que tengan que hacerte una retención por dividendos o que en tu contabilidad tengas una cuenta en en acreedores diversos o en deudores diversos subcuenta accionistas sabemos que en el ejercicio de la carrera que es muy común que en los saldos de los estados financieros cuando te piden las analíticas oye no pues este es el socio el que está apalancando la empresa es el socio ¿por qué? o porque la empresa le debe mucho dinero al socio o porque el socio le debe mucho dinero a la empresa desde las dos ópticas entonces eso le quita mucha credibilidad financiera y muchas posibilidades de operación a la empresa y aquí es donde pues bueno vienen los consejos y viene pues a lo que ustedes se dedican ¿no? tu especialidad que es asesorar a las empresas tanto a nacer a nacer bien podríamos decirlo este como a corregir porque todavía se puede corregir esto ¿no? por supuesto lo que comentaba cuando la semana pasada que tuve el gusto de comer contigo te decía si nos retrotraemos a los efectos originales del del contrato constitutivo nos vamos a topar con esto y que no se le da vida al libro societario mediante de la suscripción de las actas de asamblea ordinarias que por ley exige la ley general de asociación mercantiles que a su vez pocas pocas empresas hacen no me atrever a decir que ninguna pero en su gran mayoría tienen ese punto de vista en el olvido o pues no le dan actividades la importancia necesaria hasta que tienen que solicitar una fianza tienen que solicitar un crédito tienen que hacer una licitación etcétera etcétera cuando estábamos ahorita antes de salir al aire Guillermo te comentaba que digo pues ya vimos el origen y la constitución de la sociedad pero ahora viene el enfoque de los estados financieros particularmente el balance cuando los tienes así la radiografía que viene los números plasmados en ese reporte a mí me llama mucho la atención particularmente ahí en la zona fronteriza y ahí le va un buen tip a tus radioescuchas que hay una cuenta de activo circulante impuestos anticipados impuestos como te puedo decir IVA causado IVA que tienes por recuperar IVA que no te atreves a solicitar la devolución porque causas el 8 y cobras perdón causas el 16 y cobras el 8 acreditas el 16 cobras el 8 ahí tienes una discrepancia en los IVAs o bien estás a cero exento y pagas el IVA y no lo cobras o haces aquí se da mucho también el hecho de las exportaciones al cero por ciento y que te generan un saldo a favor también de IVA tú al vender al cero y comprar tus insumos al 16 correcto ahora ahí tienen un impuesto a favor en el renglón de la declaración anual se especifica como contribuciones a favor me llama poderosamente la atención porque cuando pido la analítica de esa cuenta que compone ese saldo vienen incluso de ejercicios anteriores no es que el IVA que me quedó del 17 y luego el 18 y luego el 19 y pues a lo largo es una buena alcancía yo le voy a decir a tu radioescuchas que busquen el artículo 28 de renta en su fracción 15 y que lo correlacion con el artículo quinto fracción 1 de la ley del IVA en función de que si el gasto es meramente indispensable para el desarrollo de sus actividades si te sobra el IVA y no te quieres topar con la desagradable experiencia de que el SAT te escrutinamente te escrutine todas tus operaciones lo costees te lo facultan esos dos artículos para IVA y para renta anteriormente el contador lo que hacía era que se valía de la compensación universal y decía pues uno contra otro y se acabó sabemos que la compensación universal ya no da esos efectos pero en los casos en los que te estoy mencionando perfectamente pueden hacer el asiento contable con efectos fiscales en el period inmediato bueno en el ejercicio ¿por qué? porque los enteros a cuenta de IVA serán definitivos pero la renta es anual y ya no dime no tienes mucha razón que la mayoría de las empresas ahorita antes veníamos compensando el IVA contra el ISR contra retenciones contra todo y ahora con este temor de que no nos primero ya no la puedes compensar entonces lo que te queda es acreditarlo o pedir devolución entonces viene el problema de que mes con mes te está quedando un saldo a favor y te orilla la devolución pero la verdad ahorita como está el SAT actuando que te está esas famosas ahora vigilancias profundas y aterrorizando porque no encuentro otra palabra pues para qué quieres buscarle ruido claro lo que está haciendo la gente no déjalo ni lo toques ni le hagas espavientos porque me los vas a echar encima pero pues es un dinero que es válido o sea porque se los tenemos que regalar yo siempre le he dicho a mis clientes tenemos que pagar lo justo no se trata de no pagar se trata de pagar lo justo porque al final de cuentas sabemos que nuestra obligación contribuir y demás pero también es justo que nos regresen lo que pagamos de más y entonces tenemos que perderle un poquito el miedo y bueno qué bueno que mencionas esta opción y que tú como especialista se la estás poniendo aquí en la mesa a los que nos están escuchando en donde no nada más es pedir la devolución sino pues mándalo al costo a lo mejor financieramente pues no recuperas todo porque vas a disminuir la parte proporcional del ISR de eso ¿verdad? pero estás recuperando algo lo estás lo estás metiendo como si fuera y aparte si me permites Guillermo he visto que algunas empresas dicen bueno pues hay que pagar algo ¿no? aunque no deban de hacerlo dicen oye déjame algo aunque sabemos que tienes inversiones que todavía no deprecias en su totalidad dejas ese colchoncito para no ser mal visto nada más que eventualmente te carga el coeficiente de utilidad que te va a regir para el ejercicio siguiente y donde tengas unos ingresos aunque no los hayas cobrado porque tú timbras tu factura y en ese momento causas es el ISR que calculado por el coeficiente de utilidad te empieza a castigar desde el primer mes y te puede castigar todo el año o que pase lo que ahorita que se te cae el negocio pero como tú traes un coeficiente de utilidad alto traemos muchos ahorita pérdidas pero el coeficiente era el del año pasado que fue un buen año para muchos todavía y pues estás pagando sobre algo que no es que al final vamos a terminar con saldos a favor imagínate el beneficio de que digas oye revísame mis contribuciones a favor y hazle un cargo al costo bajas ese coeficiente de utilidad a uno más cómodo o más benévolo y regularmente el consultor o el contador público el fiscalista o el analista financiero consultor financiero ahí si me permite empezarles el callo a colegas bueno te permito pero después de este corte ya me están hablando en cabina vamos a corte ya sabes que no perdonan y ahorita sigo platicando eso perfecto listo estamos en tiempo fuera como quien dice efectivamente muchas personas están perdiendo ahí dinero bueno están están dejando dinero porque al final de cuentas ahí está y este y pues si es triste que no tengan o no lo pegan así sencillamente no 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 ni le muevas pues por qué o sea si es tuyo claro ahí estamos en corte ya mandamos a corte en cabina estamos aquí eso de estar con las dos este remotamente ya me ha pasado que me quedo hablando o a lo mejor ya ni me están escuchando pero si pasa mucho eso y es muy muy este pues convencer muchas veces a los empresarios porque tienen miedo tienes el medio de decir no no le muevas porque este si si le si le mueven me van a venir a revisar y pues si te revisan que pues al final de cuentas se supone que estamos haciendo las cosas bien el problema es que ya sabemos también que no hay revisión que se vaya en blanco algo y si no la vuelven a revisar aquí toma mucha importancia mucha importancia el asesor el otro día me decía un un colega competidor de forma muy altanera me comentó contador yo le ofrezco a mi cliente certeza jurídica al cien por ciento y le digo mira si el contribuyente te buscó para una estrategia precisamente te buscó para pagar menos o pagar pagar lo justo porque si le sueltas la mano a la autoridad fiscalizadora pues te va a pedir cada vez más y es muy fácil si quieres dar la imagen de certeza jurídica al cien por ciento pues ahí está el módulo de atención al contribuyente pues vea que te calculen ingresos menos egresos igual la base por tarifa y ahí está el banco para que vayas y pagues y mi estimado contador Soria a veces ni así porque si tú haces las cosas by the book ingresos menos egresos igual la base por tarifa igual impuesto no faltará el cliente o proveedor vago que te vinculó en DIOT que de todas maneras le vas a tener que ir a dar la cara al SAT entonces no porque tengas un mal o buen asesor quiere decir que el SAT no te va a ir a tocar la puerta estarás de acuerdo conmigo y mucho más ahorita con esas famosas vigilancias profundas en donde cotejan ingresos en bruto contra ingresos en bruto y pues obviamente hay diferencias a fuerza ¿verdad? siempre te deja siempre te deja en una posición desventajosa y aquí no aplica la presunción de inocencia el SAT te dice te observé tanto y defiéndete en su caso me debes tanto ya estamos al aire ya estamos al aire gracias cabina ya estamos aquí nuevamente al aire estamos platicando para quienes apenas nos están escuchando ya sea por las redes sociales o a través del 1300 AM estamos platicando con Oscar Ibarra es un especialista un fiscalista un consultor fiscal especialista en lo que viene siendo planeación financiera pero planeación financiera de la buena vamos a llamarle lo que se trata de hacer las cosas bien es checar cómo estás constituido cómo tienes tu empresa y decíamos platicamos ahorita en el segmento anterior y pagar lo justo ¿sí? que si yo como socio le aporto dinero a la empresa en manera de qué de capital fijo capital variable de préstamo de qué qué es lo correcto y cuando lo quiero recuperar porque la empresa ya agarró vuelo y ya tiene su propio capital bueno pues yo tengo derecho a recuperar lo mío mi empresa cuánto vale vale lo que dice el notario vale lo que dice lo que creo que vale según yo según mis cuentas según el valor comercial según como la según el corazón porque también le meten un valor intrínseco y eventualmente no hay moneda de cambio que pague el sudor la lágrima la preocupación de tu pareja tus hijos el sacrificio de andar viajando porque muchas veces ese romanticismo también se lo pone uno al negocio y a veces está como el meme como veo yo como ve mi mamá como me ve mi novia como me ve y como me ve el SAT ¿verdad? qué valor le está dando el SAT no hombre el SAT te ha de ver como Rockefeller en un yate así nos ve y quiere que le paguemos como eso entonces pues aquí tenemos que buscar la opción más adecuada y registrar las cosas o sea créeme que yo lo veo se los pido a los clientes y les insisto a mis clientes su libro de actas sus asambleas cuando constituyen la sociedad aporten lo que tienen en especie como dices tú la marca tiene un valor hay que darle su valor real ¿verdad? y a lo mejor ir ante un actuario un notario el corredor público es el que te hace la póliza y uno afecta en contabilidad te comentaba el papel del consultor contador público abogado fiscalista financiero le iba a pisar un callo antes de que te fueras al aire trabaja a toro pasado le llamo yo ¿por qué? porque nada más registra lo que el empresario ya tomó la decisión y actuó entonces nos convertimos como como ese Pepe Grillo oiga esto está mal oiga esto está mal y ahora corrígele ¿verdad? sí y te deja la bronca además exacto estar actuando en consecuencia sin una adecuada planeación deja muy caro deja mucha preocupación siembra mucha incertidumbre y no hay como que tengas una correcta planeación con un colchón que te da el haber hecho las cosas bien desde el origen y ya no estar a que resuélveme esto con esta conducta con esta otra o con esta otra que en determinado caso pueden ser infracciones a las leyes orgánicas tanto para IVA como para renta y las demás correlativas de la materia y conductas incluso un poquito más delicadas consideradas dentro de los delitos fiscales en el código fiscal de la federación que ahorita ya están tipificadas de índole penal por ser delincuencia organizada delito grave y pues ya estamos viendo gente procesada y en su caso ya purgando alguna algún tipo de condena oigan antes de porque este por ahí nos están haciendo algunas preguntas inclusive aquí en el chat también lo personal tú vas a estar aquí en Juárez próximamente así es tú puedes revisar alguna empresa que tenga inquietud que tenga que diga oye yo no sé cómo estoy constituido yo tengo muchos años trabajando y creo que mi acta nunca le he variado el capital si ahorita pido un estado financiero no sé cuánto tengo de capital o sea se podría si alguien está interesado nos podemos contactar con mucho gusto ahorita te dejo mis teléfonos de contacto digo pues tú ahí por tu despacho podemos hacer algo en común o si quieres que alguien se ofrezca digo no ventilamos datos pero podemos hacer un ejercicio la próxima vez que si si es que sucede que me pueda hacer el honor de invitarme otra vez para mí será un gusto yo estaré por ahí en Juárez ahora que si se animan a hacer una mesita redonda de trabajo pues vamos tú ya conoces la forma de pensar mía y un signo de más en todos los aspectos es eso el chiste como lo he tratado de hacer yo en este programa desde este ya más de año y medio es darles algún consejo para que el empresario sea más rentable sea más productivo tenga una confianza o una seguridad fiscal que difícilmente sabemos que se le podemos dar al 100% pero por lo menos el decir el saber del deber cumplido como quien dice lo estoy haciendo y lo estoy haciendo bien entonces tengo que tener irme a la cama sin tanto remordimiento y a veces el remordimiento no viene porque el empresario no pagó sus impuestos a veces viene porque no tiene la certeza de lo que está haciendo este bien hecho entonces este ese tipo de cosas bueno pues son las que tratamos aquí en este programa de solo negocio radio hacerle llegar a la gente no nada más es decirles ahí viene el coco y ahora el coco va a hacer esto y ahora no lo que queremos es ayudarlos a que sus empresas estén lo mejor posible en cuanto al administrativo en cuanto a lo fiscal y también hemos tocado los temas en cuanto a sistemas inclusive verdad ser más competitivos y más productivos entonces qué bueno que vas a estar aquí la próxima semana ojalá alguien de los que nos están escuchando ya sea porque tiene una empresa y no sabe si está bien constituida si sus acciones su capital está bien o porque tiene en mente constituir una empresa o sea por qué esperarse como platicabas ahorita porque el contador siempre es el del toro pasado no a ver que tiene que arreglar las broncas y a ver cómo clasificas este oye es que lo debiste haber pagado con cheque y ya no es deducible pues ay ahora qué hacemos regularmente ese tipo de conductas salen caras quitan la paz quitan el sueño y le restan mucha energía al empresario al trabajador colaborador al socio es una buena bronca y la resuelves nada más haciendo lo que la ley te pide que hagas que hagas las cosas bien que las hagas a tiempo que las hagas cuando debe de ser y no es algo oneroso es algo que el propio contador debe de ofrecer dentro de sus servicios y no circunscribirnos únicamente estar registrando y como te decía ahorita como Pepe Grillo como la conciencia de Pinocho a eso no se puede esto no se puede esto no se puede esto no se puede hay que buscar la observancia de la ley desde la óptica facultativa no limitativa sino que te dé argumentos de crecimiento que te dé argumentos de operación y no necesariamente te hay que estar chin a ver me van a cachar oye prendo focos rojos a mí me causa mucha curiosidad cuando la gente me habla de los focos rojos en el SAT y yo riéndome les digo pues esos focos rojos los veo nada más en los vehículos están ahí estacionados yo no he visto focos rojos en el SAT ni una máquina que digan oye fulano de tal y no no existe eso no hay en el órgano del SAT son algoritmos aleatorios en los cuales si alguien te declaró lo que te decía fuera del aire con cierta cantidad y tú declaraste cierta cantidad los dos pueden estar bien pero ante la observancia del SAT uno de los dos puede estar mal ¿por qué? porque el SAT por la propia naturaleza de la conducta hay un punto importante que yo le llamo la desventa o la descompra las notas de crédito famosas son movimientos contra naturaleza del lente en negocio en marcha antiguamente dentro de los principios de contabilidad generalmente ignorados si me disculpas la broma ¿por qué? porque nunca se ejecuta dentro del periodo yo te compro algo y luego te lo devuelvo y tú no me das el dinero me das una nota de crédito pero yo no te voy a quitar otra vez la mercancía dentro del mes puede ser dentro del siguiente mes o dos meses o el ejercicio exacto o no se puede hacer en ese índex el SAT como que pierde de vista cuando el sistema propiamente que es un algoritmo saca las diferencias te tiene como un posible infractor cuando estás cumpliendo la norma ahora dentro del aparato burocrático del SAT pues tenemos ese satanizado departamento de vigilancia profunda dependiente de control de obligaciones en el modo de atención de contribuyente que te dice a ver ven aquí te tengo con estas discrepancias pero no deja de ser un órgano de vigilancia te da la oportunidad de que uno aclares desvirtúes algún tipo de presunción y tres quede resuelto ahí y no se turne a auditoría con una buena planeación creo que te puedes evitar este tipo de conductas puedes estar obedeciendo la norma jurídica casi casi a rajatabla y no tengas que estar o escondiendo o modificando alterando o cometiendo algún acto que pueda estar certificado como una infracción o en su caso como un delito así es les decía que ahorita que hablas de todo lo que tiene que estar cuidando el empresario y el miedo algo que menciono mucho en mis programas porque yo lo veo como administrador financiero que soy veo que a veces tenemos un muy buen comerciante un muy buen vendedor un muy buen carpintero un muy buen herrero ingeniero en sistemas bueno para tratar a los clientes de hacer ventas pero es un muy mal administrador y peor fiscalista entonces las reglas que les hace que los contadores les decimos oye tienes que cuidar esto tienes que cuidar el cheque tienes que cuidar cómo pagaste el inventario la nota de crédito y demás pues obtenemos perdemos ese buen vendedor y ganamos un mal administrador del negocio por estar cuidando todo eso entonces si se complica para el empresario o me dedico a mi negocio o me dedico a cumplir con lo que me dice el SAT vamos a un corte y ya nos va nos queda un segmento más vamos a un corte y regresamos ahorita en unos momentos listos este pero es muy común eso ¿no? porque hay algunos que de plano les vale gorro y ellos están en su negocio y dicen parece tengo un contador hazle como puedas sí pero pues eso ya pasó ya no le puedo hacer como pueda porque pues ya lo hiciste y lo hiciste mal ¿verdad? y es donde le generas esa pues incertidumbre ¿verdad? de que este pues sabes que no cumple con algún requisito de forma quizás si me lo permites si me lo permites Guillermo y ahorita en tu último segmento que podemos tocar el tema y a lo mejor dejar abierta la sesión para para un programa futuro cuando tienes ya la consigna de un empresario que te depositó su confianza y empiezan esas relaciones de compromiso profesionales y desde el punto de vista del cliente entra la reforma fiscal y adquiere la responsabilidad uno de saber dos de que la reforma fiscal no afecte el beneficio que el empresario ya trae tres te crea más responsabilidades porque tú tienes que hacer la estrategia y tienes que defenderla ante la autoridad ¿a qué me refiero? la reforma de las plataformas de las plataformas digitales o sea esa retención eventualmente el Airbnb el que ya fue y se dio de alta en la plataforma de Airbnb quiere seguir gozando del beneficio pero no quiere verse afectado con la retención ¿qué hace? pues le sube el precio ¿para qué? para seguir obteniendo lo mismo ¿quién es el único perjudicado? el usuario final pero ahí en medio estamos los asesores porque el SAT quiere un impuesto fácil de recaudar fácil de calcular fácil de enterar y fácil de fiscalizar listo ya estamos al aire estamos tocando el tema de las plataformas digitales y cómo hay los cambios a veces como no a veces sino como el contador el asesor que eres tienes que estar al corriente de cualquier cambio en las legislaciones en las leyes fiscales y saber cómo aplicarlo para que se pueda volver a favor del contribuyente no todos los cambios siempre son malos por ahí vamos ¿no? a ver nos comentaba el ejemplo que pones del Airbnb de que el contribuyente al final de cuentas quiere seguir ganando lo mismo pero pues el que tiene la inscripción en la página del Airbnb obviamente está acostumbrado a que un bien inmueble de tales características le otorgue un beneficio por alquiler temporal amueblado de tanto dinero pero luego llega el ente fiscalizador el ordenamiento jurídico que te dice oye ahí te me está viendo un dinerito que no estoy recaudando ahí hay una actividad económica que está pasando por un filtro que no ha establecido entonces ahí viene la reforma y si ahora las plataformas digitales tendrán esta característica esta conducta y esta observancia nada más que el dueño del bien quiere tener el mismo beneficio y el único que paga los platos rotos es el usuario final porque nada más le van a incrementar el precio la cosa no termina ahí eventualmente así como los covers que tienen dos tres diez ya no le quiero poner el número que tú quieras a las unidades habrá quien tenga uno dos diez o el número que tú quieras de bienes inmuebles y se los dan a un broker este broker a su vez es el la interfaz entre la plataforma propiamente y el contribuyente porque estamos de acuerdo contador Soria que el contribuyente es de acuerdo a la doctrina del derecho el que es propietario de la cosa del patrimonio pues del bien él es el contribuyente el que es broker a su vez contribuye pero por ser el facilitador del servicio entonces hay una retención hacia el dueño del bien y luego hay un impuesto que causa el facilitador hacia el usuario final si me explico luego viene el contador que debe de estar cuidando al dueño cuidando al broker y pues nada más viendo el efecto fiscal que tiene a permear a los intereses del usuario final es una exigencia y una necesidad de estar leyendo y actualizándote con mucha responsabilidad y pues definitivamente va a estar haciendo las cosas bien hay ahorita mucha controversia y sobre todo un descontento generalizado por esta conducta de la retención de ISR e IVA para los arrendamientos temporales en plataformas digitales pues que te diré algo está en la observancia de la ley ya este año pero se están abriendo ciertos pues lo que dicen los que dicen que saben mucho lagunas o posibles brechas en donde se abre cierta posibilidad de conducta que va a beneficiar a unos va a comprometer a otros pero definitivamente el órgano fiscalizador pues va por todas las canicas y se va a valer de lo que sea para grabarle al dueño del bien y al broker y dejando a la buena de Dios al usuario final si pues es es precisamente lo que lo que mencionabas en el segmento anterior al final de cuentas lo que buscamos es primero tenemos que conocer como dijiste ahorita hay que leer mucho leer con responsabilidad analizar lo que se lee dedicarle tiempo a todo eso que a veces el empresario no no ve todo ese trabajo que hay atrás de llevar una contabilidad o dar un consejo o dar una recomendación fiscal tú tienes que ver el impacto tienes que ver cómo lo toma la ley cosas de ese tipo y tienes que cuidar aparte ahora porque pues al final de cuentas los contadores y los asesores y todos llevan alguna inclusive responsabilidad fiscal y penal ahora con todo esto entonces tenemos que buscar siempre que se cumpla que se cumpla adecuadamente que se cumpla razonablemente en el sentido de que si me permites contador Soria un consejo para todos tus radioescuchas para aquellos que son contribuyentes ya sea de un régimen como el régimen de incorporación fiscal hasta una SAPI que es una de las entes jurídicos más sofisticados por ser una promotora de inversiones ahí en medio hay una conducta muy habitual y muy común que ahí te va el consejo que lo use quien piense que le puede servir y los demás pues hagan de cuenta que no hay que nada regularmente cuando llega una autoridad ya sea para notificarte para pedirte un dato para verificar tu domicilio para cualquier acto en el que conlleve una actuación por parte de la autoridad hay mucha información que tú le ofreces que él no te pide cuando te vas a dar de alta en el módulo la autoridad fiscalizadora se está extralimitando en su conducta normal operativa llegas al módulo y eventualmente tienes que contestar preguntas que no necesariamente tienen que ver con eso y que el contribuyente ni siquiera conoces exacto te explico yo en una ocasión se me ocurrió hacerle deducible ciertas cosas a un contribuyente y el auditor me dijo eso no es deducible y él se iba a poner a darle explicaciones que a ver lo que el auditor opine y lo que usted como contribuyente opine carece de sentido que el auditor asiente lo que tiene que asentar en un acta y usted impúnelo ante un juez vamos a ver qué dice el tribunal a la hora que fuimos a desvirtuar la poca deducibilidad de los productos le digo al juez tú crees que el señor necesita hacer esto para vender esto sí y terminamos con un buen sabor de boca eventualmente vamos a hacer un trámite y damos mucha información que el funcionario no nos pide entonces un consejo para tus radioescuchas a la hora que tengan que hacer un trámite que exhiban y proporcionen nada más la pregunta que les hicieron y el dato exactamente y el dato que les están pidiendo porque eventualmente nos hemos topado es que usted dijo esto y esto y esto y ya se convierte en algo que tienes que desvirtuar y más que ya lo aceptaron en un acta y que exacto y ya como como corolario verdad en una ocasión así me permites contar la anécdota me dice un auditor ahora se está topando con el auditor más perro de la dependencia me dijo porque le había ganado una auditoría previa a la hora que cerramos el acta de inicio le digo el auditado quiere hacer uso de la voz lo que a su derecho convenga ok quiero asentar en este acto que el señor me está amedrentando no no pero eso te lo dije de cuates perdóname yo ni te conozco y aparte estás en horas y estás en una actuación oficial así es de que me pones eso en el acta o no te la firmo y constituyen valores que eventualmente el contribuyente se deja amedrentar o se deja asustar cuando no debería de ser así y no no dejemos de lado que la autoridad puede hacer todo lo que la ley le faculta y el gobernado puede hacer todo lo que la ley no le prohíba exactamente ahí ahí hay un un abanico de posibilidades conductuales auto aplicativas en las cuales hay un mundo de beneficios entonces bueno pues creo que se abre una buena materia para análisis y para asesoría y para orientación de tus radioescuchas al cual yo estoy totalmente a tus órdenes y a sus órdenes ok ya nos quedan unos minutos entonces nada más quiero resumir un poco lo que hemos platicado el día de hoy el tema principal como lo lo anunciamos o lo publicitamos el día de hoy pues es la constitución los vicios que hay en la constitución de una sociedad de una persona moral vicios que pueden ser de origen o vicios que pueden ser durante el camino verdad no tienes tus actas de asamblea no registras lo que debes de registrar en tus actas o en tus registros contables y eso te puede perjudicar a la larga tanto puedes estar mal hasta por sanciones por multas ahorita acabo de ver a una persona moral que llegaron a hacerle una revisión le piden su acta de sus actas su libro de actas no lo tiene actualizado pues de entrada ya van ahí como 14 mil pesos de multa cuando 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 ahí pasa como como el refrano ves te lo dije tenías que haber hecho tu libro de actas y te ahorrabas ahorita de entrada una sanción entonces son cosas que el contribuyente pues está trabajando está vendiendo está cobrando y a veces le deja esa responsabilidad nada más al contador pero como como mencionamos el contador trabaja sobre lo que le vas entregando y más si eres un contador externo que no estás dentro de la empresa que no le puedes torcer la mano al contribuyente para que te entregue tal o cual documento o para que haga algo que tiene que hacer pero con el tiempo los empresarios se va dando cuenta de que pues si tienen que ser un poco o un mucho disciplinados y que entre más se disciplinen y se organizen más fácil se les va a hacer llevar todo esto yo tengo aquí un refrán o una frase por decirlo con mis en el despacho con los contadores que tenemos cuando llega un cliente nuevo le digo vamos a reeducarlo porque nos empiezan nos empiezan a mandar por ejemplo la nómina y te quieren te hablan te quieren mandar un mensaje de whatsapp da de alta este empleado da lo de baja o luego un correo aumenta el sueldo espérate no tenemos aquí un formato oficial donde dice que días trabaja cuáles son sus datos cuál es su sueldo todo porque desde ahí nacen los errores es que tú me dijiste ah no pero después te mandé un mensajito que siempre no oye pues no estamos para mensajitos entonces pero por qué lo hace el empresario porque anda corriendo y porque son tantas las obligaciones que tenemos y andan en sus actividades que a veces pensamos porque mandamos un mensaje de whatsapp ya hice las cosas entonces como empresarios tenemos que hacer uso de la tecnología pero tenemos que ser ordenados tenemos que vigilar que nuestra empresa esté bien hecha si somos una persona física bueno pues que estamos cumpliendo bien y si ya estamos pensando en crecer a una persona moral que es muy bueno pues también hacerlo adecuadamente para cuidar yo considero que deberías de tener un protocolo por muy chica que sea tu empresa un protocolo de conducta hay que hacer esto siempre hay que revisar esto siempre hay que hacer esto de esta forma y obedecer al buen gobierno corporativo y tener buenas prácticas corporativas los efectos fiscales es algo que complementa tu práctica corporativa tu gobierno corporativo tus conductas sanas administrativa y comercialmente eso yo considero como resultado de exacto exacto solitos regularmente los efectos fiscales que tienden a modificarse para atrás tienden a hacer errores y corregir un error con otro discúlpame es equivocarse dos veces ok entonces ya estamos por cerrar Oscar gracias por atendernos tú estás en Guadalajara estarás aquí en Juárez el próximo en esta semana me parece para el jueves o viernes cualquier cosa estamos a la orden quienes nos están escuchando los invitamos que si quieren tener alguna reunión para agendar una revisión de sus empresas con gusto Oscar va a estar haciéndolo podemos citarnos hacer una mesa de trabajo y se puede revisar me atrevería a decir que sin ningún compromiso el chiste es ofrecer una por supuesto si una mesita de diálogo para que tengan beneficio ya si en el futuro se puede hacer una relación mejor ocurre algo que tengamos injerencia pero si creo que como un compromiso de de servicios sociales y de retribuirle a a la a la gente a el día de mañana pues esas relaciones te darán más relaciones y más beneficios así es bueno totalmente abierto y me pongo tus órdenes así como para tu radio escucha gracias Oscar nos pueden encontrar aquí en las redes sociales con solo negocios radios guillermo soria con afi oscar con eso nos despedimos gracias por escucharnos y recuerden esto no es personal son solo negocios nos vemos la próxima semana hasta pronto pues gracias Oscar listo por hoy muy bien amigo este que te pareció muy bien